de lo que se trata ahora no es sólo de superar el capitalismo el capitalismo es intrínseco la modernidad también lo es el colonialismo el tipo de patriarcalismo el tipo de racismo cervantes fue esclavo de un afro negro del norte de áfrica y su señor era negro y cervantes el manco de lepanto autor del quijote era un blanco pero era un esclavo de un negro o decir el racismo antes del descubrimiento de américa era no era débil y no tenía el sentido que va a empezar a tener a partir de la invasión de américa entonces la modernidad es racista es patriarcalismo es capitalista y también es colonial y epistemológicamente tiene una ideología con la que nos domina porque nuestra élite tanto en argentina como en uruguay como en brasil va a europa y la élite del caribe y de méxico y centroamérica para estados unidos y después claro vuelven y la cabeza tienen la cultura occidental que han amado en el norte y la quieren educar a nuestro pueblo que tiene una educación milenaria y le quieren meter lo que han aprendido en europa eeuu hay también un colonialismo intelectual todo esto hace pensar